Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero comentar sobre algo que en este canal se comenta mucho, que es la mecánica teórica. No la mecánica práctica, la mecánica teórica, la que tiene que ver con la teoría de las transformaciones. Ya hablamos en otro en otro vídeo sobre la diferencia entre la mecánica elemental y la mecánica superior o mecánica teórica o mecánica racional, que es a la que me quiero referir en esta oportunidad. La diferencia fundamental entre la mecánica no superior, sino la mecánica, digamos de así, elemental, y la mecánica superior es la introducción del concepto explícito de transformación. Y por lo tanto, en todos los libros de mecánica superior, que presentaré aquí algunos, aparece un capítulo dedicado a la teoría de la transformación de la mecánica. Y de acuerdo a lo que leemos en esos muchos de esos libros, cuando pasamos de la formulación lagrangiana, en la que las ecuaciones son invariantes, más bien covariantes, ante lo que se denomina transformaciones puntuales, pasamos a las ecuaciones de Hamilton, que son invariantes, ante transformaciones más generales. Y ya aquí empiezan los problemas. ¿Cómo se definen las transformaciones de la mecánica superior? Las transformaciones que en este caso nos van a interesar son aquellas que afectan lo que se denomina espacio-fase, en el que las variables son los momentos canónicos y las posiciones canónicas, que como vimos en otro video, pues en realidad esos son nombres convencionales. Las coordenadas pueden referir a cualquier cosa, no necesariamente son momentos en el sentido de la mecánica elemental, ni posiciones en el sentido de la mecánica elemental. Son en este caso nombres que se les da a las variables con las que se identifica un espacio, un espacio que se denomina espacio-fase. ¿Cuáles son y cómo se definen las transformaciones de este espacio-fase? Si nosotros vamos a la literatura, es decir, a los libros de mecánica superior, que voy a presentar varios aquí, vamos a encontrar dos definiciones que no son equivalentes. Es el tema de hoy. ¿Cómo se definen las transformaciones de la mecánica superior? Bien, la primera definición y que podemos encontrar en libros como el Goldstein, este es el Goldstein, ya lo he presentado muchas veces. Lo único que voy a decir del Goldstein en esta ocasión es que es quizá el más malo de los libros que voy a presentar. Su tratamiento, el tratamiento que hace de las transformaciones canónicas o de lo que denominamos transformaciones canónicas, es el más malo. Viene en el capítulo 8, página 237 de la edición que yo estoy manejando. Lo único que me interesa es la definición que va a dar de lo que son las transformaciones canónicas. Viene en la página 239 y nos dice que las transformaciones canónicas son aquellas que preservan la forma de las ecuaciones de Hamilton. Esos son para Goldstein las transformaciones canónicas. Así las define él, como aquellas que preservan la forma de las ecuaciones de Hamilton. Bien, para no entretenernos demasiado voy a citar, aquí tengo otro libro que también recomiendo mucho, los métodos matemáticos de la mecánica clásica de Arnold, de Vladimir Arnold. Y quiero citar lo que nos dice en la página, la página que nos interesa, es lo que nos interesa de este libro, es la parte 3, que se titula mecánica hamiltoniana. Después de que nos platica lo que son las formas diferenciales, las variedades simplécticas, va a llegar finalmente a lo que se denomina el formalismo, el formalismo canónico, que es el capítulo 9, vamos a la página 233. Lo interesante siempre de los libros de Arnold es que están prácticamente llenos de apéndices. Casi lo único que tiene son apéndices, la mayor parte del libro son apéndices. Y quiero citar una nota, bueno, voy a citar dos notas. La primera, cuando demuestra el teorema, bueno, cuando define las transformaciones canónicas que las define en la página 239, las va a definir para el espacio-fase, que es el espacio, como ya les dije, que se construye con las coordenadas canónicas y los momentos canónicos. Nos va a decir que un mapeo, se dice canónico o transformación canónica, si preserva una dos forma que aparece aquí. No dice que preserve la forma de las ecuaciones de Hamilton. No lo dice. Dice que se preserve una dos forma, es decir, un doscotensor. Un tensor que se transforma covariantemente y que se denomina forma simpléctica. Cualquiera transformación que deje invariante ese cotensor, invariante, no covariante. Es diferente. Que lo deje invariante se va a denominar transformación canónica. Esa es la idea fundamental del método de definición de Arnold. No lo define de la otra manera. Luego, trata de enunciar un teorema, que es el famoso teorema de Liubil, que nos dice que el flujo, la solución de las ecuaciones de Hamilton, el flujo, así se llama flujo, la solución de las ecuaciones diferenciales en ocasiones se denomina flujo. El flujo de las ecuaciones de Hamilton deja invariante esta forma, el volumen de fase. Y hay una nota, nos dice la prueba de este teorema, que se presenta en el excelente, no hay que dejar de lado las ironías, la demostración de este teorema que se presenta en el excelente libro de Landau, es incorrecta. Es incorrecta. Muy bien. Esa es la definición que nos da Arnold. Y en la siguiente página, en la 241, viene lo que quiero comentar. Recordemos cómo define Goldstein una transformación canónica, como aquella que deja invariantes, las ecuaciones de Hamilton. Así la define él. ¿Qué dice Arnold en este libro, página 241? Dice lo siguiente, lo voy a leer. En algunos libros de texto, la propiedad de preservar la forma canónica de las ecuaciones de Hamilton se toma como definición de una transformación canónica. Esta definición no es equivalente a la aceptada generalmente y que se introduce en este libro. Por ejemplo, nos enseño un ejemplo. La siguiente transformación, que no es canónica por la definición, no es canónica, se ve inmediatamente que no preserva la dos forma y se pueden construir muchas transformaciones así. Y lo mejor de todo es que se pueden construir fácilmente, imitando a Arnold. Por ejemplo, esta transformación, que no es canónica por nuestra definición, preserva la forma de las ecuaciones del movimiento, las ecuaciones de Hamilton. Es decir, hay transformaciones que preservan la forma de las ecuaciones de Hamilton, que bueno, no son canónicas en el sentido en que las define Arnold. ¿Por qué? Bueno, pues simple, porque preservan la forma de las ecuaciones, pero no la forma del dos cotensor que utiliza Arnold, la forma simpléctica. No preservan la forma simpléctica, pero sí preservan las ecuaciones del movimiento. Es ahí que son, pues, conceptos no equivalentes, no equivalentes. Las definiciones no son equivalentes. Bien, y nos vuelve a reiterar, esta confusión aparece incluso en el excelente libro de texto de Landau y Lifshitz. En la sección 45 de este libro, ellos muestran que toda transformación que preserva las ecuaciones canónicas es canónica en nuestro sentido. Es decir, Arnold da un contraejemplo a un teorema que supuestamente demostraron Landau y Lifshitz. Bien, esto es algo que ocurre muy comúnmente y que nos da pie a preguntarnos. ¿Nuestros teoremas dependen de nuestras definiciones? Claro, nuestros teoremas dependen de nuestras definiciones. De acuerdo a cómo nosotros definamos, es como nosotros vamos a poder demostrar o no un conjunto de teoremas. Es decir, nuestras definiciones entran dentro de la estructuración de nuestra teoría de la mecánica. Cuando ya vamos, cuando ya pasamos de una mecánica elemental en la que tomamos, no con mucho rigor, los axiomas newtonianos, aplicamos las ecuaciones y utilizando el conjunto de categorías de la mecánica, resolvemos algunos problemas o muchos problemas. Pero cuando ya pasamos a los problemas, ya no empíricos, sino conceptuales, es cuando nuestra lógica va a encontrarse siempre con problemas. Porque muchos de los que escriben libros de texto de mecánica, pues la verdad no saben mucha lógica. No comprenden lo que es una... la necesidad. No comprenden lo que es la suficiencia de un conjunto de postulados. Tenemos un conjunto de postulados, unas definiciones. Para demostrar un teorema, estas pueden ser suficientes o necesarias, o ambas. Es decir, pueden ser equivalentes al teorema mismo. El conjunto de condiciones son realmente equivalentes al enunciado del teorema. O no. Pueden ser solamente en un sentido. El teorema las implica o estas son implicadas por el teorema. O estas implican al teorema. Hay que hacer esas distinciones cuando ya queremos ponernos a construir teorías. Y ahí siempre vamos a encontrar dificultades. Bien, vamos a otro libro que también he citado mucho aquí. Un libro que a mí me parece... voy a decir exactamente lo mismo que dice Arnold. Miren, Arnold, por si no captan la ironía, menciona que el libro de Landau es un excelente libro. Y lo es. Lo es. Aunque comete muchos errores. Lo importante de los libros es lo que nos enseñan. Y nos enseñan más cuando somos capaces de descubrir esos errores. Cuando los tomamos de manera acrítica. Cuando no los tomamos dialécticamente. Dialécticamente quiere decir en discusión con ellos. Cuando no ponemos a prueba lo que nos dicen. Cuando simplemente lo repetimos. Entonces sí caemos en dogmatismo. Ya no somos científicos. Ya estamos cayendo. Ya estamos lindando con el fanatismo y la ideología. Y eso hay que dejarlo siempre fuera. Debemos de ser siempre, bueno, discutidores, dialécticos. Siempre debemos de ponernos a cuestionar si lo que nos dicen está bien formulado. Si las definiciones realmente dicen lo que dicen que dicen. Y si los teoremas y sus demostraciones realmente son eso. Un teorema bien enunciado y una demostración que, bueno, al menos no le alcanzamos a encontrar problemas. Pero podemos encontrarles a muchas demostraciones muchos problemas. Eso es lo interesante de ponernos a leer libros desde un punto de vista dialéctico. Bien, vamos a este que voy a decir exactamente lo mismo que dice que dice Arnold de Lifshitz y Landau. Este libro de Langsos es un libro excelente. Muy buen libro. Y de hecho Langsos pretende que este es un libro que explica el esqueleto teórico. Así lo dice él. El esqueleto teórico de las teorías de la física. En este caso de la mecánica. Y ciertamente hace un esfuerzo, un denodado esfuerzo, por explicarnos qué significa. Bueno, todo el conjunto de conceptos de la mecánica. Cuando llega a las transformaciones canónicas, aquí las tengo, en el capítulo 7, este libro, el libro de Langsos, va a tener una dependencia muy fuerte de con otro libro que tengo por aquí, que les voy a mostrar. Va a tener una fuerte dependencia de este otro libro. El tratado de Dinámica analítica de partículas y cuerpos rígidos de Wittaker. Este libro de Wittaker, todos sabemos, es de 1904. Trae un capítulo que todos deberíamos leer. Todos deberíamos leerlo porque es un capítulo excelente que se llama La teoría de la transformación de la dinámica. Es el capítulo 11. La teoría de la transformación de la dinámica. En este capítulo, de este capítulo, toma Langsos muchos de los conceptos que va a aplicar o que va a explicar en su libro. De este libro y de otros dos. El de Prange, el artículo enciclopédico de Prange, la enciclopedia de Félix Klein, en alemán, el artículo de Prange, es también otro del que va a depender mucho. Langsos. Pero bien, vamos a Langsos. ¿Qué nos va a decir Langsos? Esto va a ser muy interesante. Ya vimos que las definiciones que nos dan en algunos libros no son equivalentes. La definición de transformación canónica. Bueno, pues ni siquiera cuando la definen con ayuda de formas diferenciales hay un acuerdo. Ya vimos que hay un desacuerdo. Si la definimos como transformación canónica, aquella que deja invariantes las ecuaciones de Hamilton, no es equivalente a definirla como aquella que deja invariante, una cierta dos forma diferencial o una cierta uno forma diferencial. Todos recordamos que la dos forma simpléctica en la mecánica se puede expresar como el operador de diferencial exterior por una uno forma. Tenemos una dos forma que se puede expresar con ayuda de una uno forma. La uno forma de Cartán Poncare, creo que se llama así. La uno forma de Cartán Poncare. Esta también debe de quedar invariante bajo las transformaciones canónicas, porque deriva de la otra. Si deja invariante aquella, deja invariante esta. Así de sencillo. Entonces, cuando Langsos define las transformaciones canónicas, que ya vimos que tienen dificultad en definirse, va a introducir varios niveles según él para explicarnos cómo se usan estas y qué tan generales son. O eso es lo que queda claro porque comienza con unas transformaciones que son las transformaciones de punto y después va ascendiendo hasta llegar a las transformaciones que ya incluyen. Las transformaciones de punto únicamente incluyen las coordenadas canónicas. Las transformaciones canónicas generales van a incluir también los momentos canónicos. Así se van a postular y van a satisfacer. Bueno, son las que deben dejar invariante una cierta uno forma. Pero ¿cuál? ¿Cuál uno forma? ¿Y cuál es la definición correcta de transformación de la forma diferencial que dejan invariante? Bien, aquí nos va a decir que, y en estos va a seguir a Wittaker, de hecho lo cita en la página 201, cuando habla de las transformaciones de Matié y de Lee. Hay una serie de transformaciones que se llaman transformaciones de Matié y otras que se llaman transformaciones de Lee. Las transformaciones de Lee son una unoforma que incluye un término que vamos a denominar inhomogéneo. Es una unoforma inhomogénea. Las transformaciones de Matié son las mismas, solo que quitamos el término de inhomogeneidad. Eso es lo que nos va a decir Langso siguiendo a Wittaker. Depende de Wittaker. Y él cree que estas son, bueno, que estas transformaciones, las de Matié y de Lee, son menos generales que lo que él llama transformaciones canónicas. Que son, bueno, transformaciones como las de Matié, pero aumentadas con un término ahí. Y él va a decir que esas son las transformaciones más generales. ¿Cuál va a ser el problema con esto? El problema, el problema siempre existe. Aquí les presento otro libro que también deben de leer de Karateodori, Constantín Karateodori, Variations Rationum. Cálculo, Rationum, Cálculo, Variation, bueno, cálculo de variaciones. Cálculo de variaciones. Este es un libro sobre cálculo de variaciones que tiene que ver con la mecánica o fundamental. Se llama Cálculo de variaciones y ecuaciones diferenciales parciales de primer orden de Constantín Karateodori. Tiene dos capítulos que son los que nos van o que nos interesan directamente, que es el capítulo 6 y el capítulo 7. El capítulo 6 se llama Transformaciones de contacto. Lo interesante del libro de Karateodori es que él sí nos establece cuál es la relación entre lo que él va a llamar transformaciones canónicas y lo que él va a llamar transformaciones de contacto. Va a llegar a la conclusión que son el mismo concepto porque son isomorfos u homeomorfos. Existe un homeomorfismo entre ambas formas diferenciales. La forma diferencial que define la transformación canónica y la forma diferencial que define la transformación de contacto. Hay una transformación entre ellas que nos muestra que son el mismo concepto. Bueno, vamos a verlo de página 102. Es después de... Bueno, primero vamos a ver lo que él entiende por una transformación de canónica. De hecho, no entiende lo que entiende Noche. Aquí está capítulo 6, página 78 de este libro. Transformación canónica, definición y ejemplos. Nos lo dice bastante claramente. Lo que él entiende por transformación canónica es lo que entiende Langsos. Es exactamente la misma definición de transformación canónica la que nos da Karateodori, la que nos da Langsos y por ende la que nos da Wittaker. Ahora bien, nos vamos a la transformación de contacto. La transformación de contacto es exactamente lo que viene en este otro libro que de una vez les voy a enseñar. Aquí, la teoría de las transformaciones de contacto de Sophus Lee, la Verurrums Transformation en Theorie de Lee. Transformaciones de contacto. Va a entender exactamente lo mismo que... 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 que Langsos entiende por transformación canónica este señor Karateodori. Y por transformación de contacto va a entender exactamente lo que entiende Lee. Y demuestra que una transformación canónica, lo que él llama transformación canónica homogénea, que es lo que llamamos transformación de Matié acá, es equivalente a una transformación canónica. Por lo tanto, según parece, las transformaciones canónicas son más generales porque tienen un término que es la transformación canónica. Eso parecería un término adicional que es la transformación de contacto, pero realmente no es así. Como se puede ver fácilmente siguiendo lo que dicen estos autores. Bien. Conclusión de este capítulo, de este vídeo. De este vídeo. Conclusión. Cuando leemos, debemos de tener un talante crítico porque muchas de las definiciones que nos dan ni son suficientes, ni son necesarias, ni son equivalentes a otras que pueden aparecer por ahí. Por eso muchas veces la gente recomienda no leer demasiados libros porque te confundes. Y eso dicen muchos estudiantes. No nos platique con tantos libros porque nos confunde. Bien. El problema es que es necesario leer muchos libros para poder comprender las cosas, tener una aproximación dialéctica. De otro modo, estamos a un paso de la ideología. Muchas gracias.